Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente a lo que sea I like you pum pum girl Mabel, Mabel 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!